En definitiva, la única excepcionalidad de España es su gobierno, que es un problema para los españoles, y su fracaso, un clamor social. En consecuencia, la consecuencia de su colapso como gobernante es la decadencia de España y la ruina de los españoles. Quería desacoplar el gas, pero lo único que vive desacoplado de la realidad es usted. Señor Sánchez, hoy nos trae a esta Cámara un plan temporal de tres meses, que es a todas luces insuficiente. Medidas que van solo de abril a junio, y algunas de ellas ni eso. En vez del nombre tan grandilocuente con el que lo ha bautizado, se podría llamar más atinadamente Pram Primavera. Desde luego, 6.000 millones de euros de ayudas tardías y débiles alivios fiscales, junto con una nueva ronda de créditos ICO por valor de 10.000 millones, son insuficientes para hacer frente a una crisis energética que cada vez recuerda más al shock de 1973. Topar el megavatio, lo que se suponía que era la medida estrella, hoy no ha sido capaz ni de explicárnosla. No se aplicará hasta dentro de un mes, eso si recibe el visto bueno de la Comisión Europea. Las iniciativas restantes son un batiburrillo de medidas que mezclan algunas ya en vigor con otras nuevas y sorprendentes, como la inversión en ciberseguridad, que evidentemente celebramos. Pero que ya me dirá usted qué efectos tiene en la contención de la inflanción.